La Biblioteca Nacional La Biblioteca Nacional es una institución que se inauguró en diciembre de 1711, es decir, que estamos ya a puntito de celebrar los 300 años, y que durante estos 300 años ha vivido lo que es también la historia de España. Cualquier ciudadano que tenga el DNI o bien que esté pasando una estancia en España, puede acceder a la Biblioteca Nacional. Este es el Salón General, la sala donde los usuarios acceden a un porcentaje altísimo de la colección, que es la colección del siglo XIX y siglo XX, y ahora ya es siglo XXI, aunque lo veréis que es un diseño muy tradicional y muy clásico, al mismo tiempo, al estar adaptada a todas las novedades o todos los avances tecnológicos, el lector se puede sentir muy cómodo estando en ella. El reto importante, unos principales proyectos que tenemos ahora, es acercada al ciudadano, los recursos, y una forma fundamental es digitalizando nuestro fondo patrimonial para poder tenerlo accesible en la red. Tenemos más de 40.000 libros ya digitalizados, cuando digo libros, en realidad tengo que hablar de libros, grabados, mapas, y también tenemos aproximadamente unos 5 millones de páginas de hemeroteca digital, de prensa y revistas. Ahora mismo estamos trabajando también para la digitalización de soportes musicales, es decir, los cilindros de seda, discos de pizarra, etc., para que puedan estar accesibles, también ese sonido del siglo XIX, sobre todo, y XVIII. El depósito legal es la obligación que tienen los impresores de entregar uno o varios ejemplares de todo lo que sale de sus talleres. Entonces, la Biblioteca Nacional, como Biblioteca Patrimonial, recibe toda esa producción nacional. El año pasado, en 2009, la Biblioteca Nacional ingresó por este concepto aproximadamente unos 900.000 libros y documentos en general. Estamos ahora mismo en el taller de preservación y luego también vamos a ver un momentito el taller de encuadernación. Tenemos la suerte de contar con unos profesionales que continuamente están actualizando sus conocimientos. Pues estoy trabajando en un conjunto de códices de pergamino para una exposición que se va a hacer aquí en la Biblioteca Nacional. En este en concreto me habéis pillado justo en el proceso de limpieza. Entonces, el pergamino es un material muy lento de trabajar, que hay que hacerlo con mucho mimo. Este en concreto tiene unos problemas de suciedad de tintas que se han diluido sobre la superficie del pergamino. Pues nada, aquí vienen los libros de las distintas salas de los depósitos. Y entonces lo que se hace es encuadernación nueva. Se deshace el libro y se volvería a hacer con una encuadernación o similar a la que lleva o se podría hacer, como en este caso, que no lleva encuadernación, pues por el siglo del libro. Muy artesano, no ha cambiado mucho en 500 años. Ha sido un éxito tremendo nuestra presencia en Facebook. Estamos ya en más de 50.000 fans. El perfil es joven, pero también nos encontramos con un perfil muy profesional. Es decir, bibliotecarios, investigadores, editores, gente relacionada con el mundo del libro y la cultura. La biblioteca ahora mismo estamos en un plan estratégico con un objetivo muy claro que es acercar esta biblioteca a los ciudadanos. Son muy activos los ciudadanos y quieren saber que las instituciones que tienen, las instituciones sirven para algo. Y nuestra idea es precisamente acercarles a todos los fondos, a toda la riqueza y aportar con lo que tenemos aquí todo lo que podamos a mejorar y a evolucionar en la sociedad. Gracias.